Tres sujetos que estaban frente a un negocio ubicado sobre Avenida Miguel Hidalgo en la región 93 fueron abatidos a balazos por un sujeto que ante la confusión logró huir del lugar, internándose en la calle que conduce al Issste, dejando atrás una estela de miedo, impotencia y el llanto de unos amigos que marcaron al 911 pidiendo ayuda y exigiendo una ambulancia para las personas que yacían en el piso aún con vida. Los minutos transcurrieron y cuando llegó la ayuda era demasiado tarde, los tres habían expirado por las lesiones mortales recibidas. En la escena, peritos criminalistas encontraron siete casquillos percutidos al parecer calibre 9 milímetros y luego del procesamiento de peritaje que terminó a las 10.50 de la mañana, los cuerpos fueron trasladados a la CEMEFO.